Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Villaseñor, de Tequila del Bueno. Somos una pequeña empresa familiar que nos encargamos a la elaboración y envasado del producto más representativo de México, que es el tequila. Y Tequila del Bueno viene a marcar una nueva tendencia en lo que son las calidades del tequila. Tequila 100% de agave, una calidad excelente, por lo cual nuestra misión y visión en un futuro es cambiar la perspectiva del mundo del tequila y que puedan valorarnos y ponernos en el nivel de cualquier otro destilado del mundo. Nos pueden contactar ya sea vía nuestra página de internet, que es www.tequiladelbueno.com, También mi email es gilpromo.com y en Facebook como Tequila del Bueno. Muchas gracias y buenas tardes.